Anillo de bodas A nuestras dos almas delante de Dios Hoy vives sufriendo no más por mi culpa Perdona lo injusto que fui sin querer Creyendo que solo con mucho cariño Podía darte todo, maldita mi fe Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera a los dos Soy pobre, muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miserias, te he dado dolor Y aunque yo te quiera Que vale el cariño Si no puedo hacerte feliz con mi amor Si algún día recuerdas Al pobre que suena Que lucha y se arrastra por llegar a ti Jamás lo maldivas Que al fin fue un mendigo Que quiso elevarse por llegar a ti Anillo de compromiso Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera a los dos Que uniera a los dos